Entre Betoyes y Achaguas, Chinatos y Macaguanes Del Cocuy hasta Marrejero, del Río Tigre al Cazanáres Propiedad de los Giraras, el territorio de Tame Su historia y su geografía es un bonito lenguaje Es un bonito lenguaje Tocoragua y Curipao, el Lopeño y el Purares Manacabo y la Lejía, el Banco y Caribabare El Punapuna y Mapoy, Naranjito y Río Tame Sabanas de Zaparay, Matelión inolvidable La Cacirva con Caciabo, nombres muy originales Y Tibana y Gualabao, Chicanoa y Cachinate Culebrero y el Río Cravo Guatacuta y Mararafe, el Caraño y el Raizón Caño Guate y Caño Grande, Rinconondo y Jaguirí Caño Limón y Camame, Cabalalía y Tamacay El Cusa y los Turpiales, Macaguancito y Cuiloto Cuperena y el Bucare, Ritacúa del Nevado Babayca y los Mararayes, Brindemos con Tapetosa Esa es mi tierra, compadre Esta canción va dedicada a Tame A todos los tameños raizales y por adopción Como una muestra de gratitud Para que sigan cultivando en sus corazones El sentido de pertenencia Y ese bonito lenguaje Girara Betoyes, Achaguas, Airicos, Lucalias, Macaguanes y Chinatos Descubrieron la tierra más bella del pie de Monte Llanero Tame, que en nuestro lenguaje significa Milabranza En ese pequeño pueblo lleno de historia Han nacido mujeres y hombres muy valiosos Historiadores, educadores, deportistas, ganaderos Agricultores, coleadores, cantadores Y hasta guerrilleros como Guadalupe Salcedo Allí también nacimos nosotros Hospitalarios como la misma tierra Y libres como el propio Gabán Allí se matiza la vida Con un paseo al río Tame O con una buena serenata Al son de guitarra Cuatro, maracas, bandola y sirrampla Si Jesucristo nació en Belén Dios nos dio la oportunidad de nacer en Tame Y a quien no le guste como nosotros somos Pues que coma lo que dijo Chava ¡Suscríbete al canal! Siete caciques Suanaras, Conatilúas, Kirifes y Villarreales Cuburucos y Torocas, Urquijos, Cachayana Sonocolías y Solosas, Eslavas, Guillén y Toaís Por otro lado llegaron los Granados y los Sánchez Sarmientos y Tocarías, Esguerras y Sandovales Romeros y Valderramas, Uribes y Carrizales Los Trujillo, Los Molina, Borques, Veras y Llanes Los Arenas, Los Amaya, Villabonas y Los Márquez Aponte, Ríos y Domínguez Betancur, Niños y Chávez Los Váquiros y Chagualos Los Garcias y Los González Sojadagüis y Ulelos Los Valderos y Los Álvarez Agüita del Gualabao Tómenla pa' que se amañen